MENSAJE A LA NACIÓN Pone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por la sola voluntad de las partes o de algunas de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los habitantes de una nación así como el de sus actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan si pudieran maniobrar impugnemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con su obstinación. Por otra parte, las compañías petroleras no obstante la actitud de serenidad del gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando se han obstinado en hacer fuera y dentro del país una campaña sora y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías y que éste no negó y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron, lesionar seriamente los intereses económicos de la nación pretendiendo por este medio hacer nula las determinaciones legales dictadas por las autoridades mexicanas. Ya en estas condiciones no será suficiente en el presente caso conseguir los procedimientos de ejecución de sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las compañías petroleras pues la sustracción de fondos verificada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal que las juzgó impide que el procedimiento sea viable y eficaz y por otra parte el embargo sobre la producción o el de las propias instalaciones y aún el de los fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situación que por decoro debe resolverse desde luego e implicaría también la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las mismas empresas seguramente para la marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de esta y para poder coexistir la parte afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las empresas. Y en esta situación de suyo delicada el poder público se vería asediado por los intereses sociales de la nación que sería la más afectada pues una producción insuficiente de combustibles para las diversas actividades del país entre las cuales se encuentran algunas tan importantes como la de transportes o una producción nula o simplemente encarecida por las dificultades tendría que ocasionar en breve tiempo una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro progreso sino con la paz misma de la nación. Paralizaría la vida bancaria, la vida comercial en muchísimos de sus principales aspectos. Las obras públicas que son de interés general se harían poco menos que imposibles y la existencia del propio gobierno se pondría en grave peligro pues perdido el poder económico por parte del Estado se perdería a sí mismo el poder político produciéndose caos. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al poder ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase laborante en todas las industrias del país el que lo exige. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas bajo leyes mexicanas pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen la autoridad del propio país. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor no sólo para someter a las empresas petroleras a la obediencia sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto, las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías vendría la paralización inmediata de la industria petrolera ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones se ha despedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Para mayor justificación del acto que se anuncia hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Requeza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exigios salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital o una escuela o un centro social o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua o un campo deportivo o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Otra contingencia forzosa de los arraigos de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas, en la política nacional. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido. Nadie ignora tampoco como en distintas épocas posteriores a las que señalamos y aún contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para reconocer una responsabilidad que en una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones. Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate, sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino usando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. El gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se realizan en toda la república y para ello, solo pido al pueblo confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio gobierno tuviera que dictar. Sin embargo, si fuera necesario, haremos el sacrificio de todas las actividades constructivas en que la nación ha entrado durante este periodo de gobierno para afrontar los compromisos económicos que la aplicación de la ley de expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra economía individual sufra también los indispensables reajustes llegándose si el Banco de México lo juzga necesario hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda para que el país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto esencial y profunda liberación económica de México. Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc. desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de los mexicanos. Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma calorada en el ambiente internacional pudieran temer de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos una desviación de materias primas primordiales para la lucha en que están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación petrolífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada solo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad devolucionista de los pueblos ni les dolería ser ellos mismos quienes entregaron el petróleo mexicano al mejor postor sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las naciones en conflicto. En tal virtud y en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente y considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron sentenciadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último expresaron su negativa a aceptar el abdo pronunciado no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción 21 del artículo 123 de la Constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado labo. Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los sectores de población debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias productoras así como para proveer a la defensa conservación desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad obligan al gobierno a decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera. Por lo expuesto y con fundamento en el párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 27 constitucional y en los artículos primero, cuarto, octavo, décimo y vigésimo de la ley de expropiación de 23 de noviembre de 1936 se expide el siguiente decreto artículo primero se declaran expropiados por cada actividad pública y a favor de la nación la maquinaria instalaciones edificios oleoductos refinerías tanques de almacenamiento vías de comunicación carros tanques estaciones de distribución embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian Compañía Mexicana de Petróleo El Águila Sociedad Anónima Compañía Navier de San Cristóbal Sociedad Anónima Compañía Navier de San Ricardo Sociedad Anónima Huasteca Petroleum Company Sinclair Pierce Oil Company Richmond Petroleum Company California Standard Oil Company Compañía Petroler El Aui Sociedad Anónima Compañía de Gas y Combustible Imperio Consolidated Oil Company Compañía Mexicana de Vapores San Antonio Sociedad Anónima Zabalot Transportation Company Clarita Sociedad Anónima y Cacalilau Sociedad Anónima Todo esto en cuanto sean necesarios a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento captación conducción almacenamiento refinación y distribución de los productos de la industria petrolera Artículo segundo La Secretaría de la Economía Nacional con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la Nación procederá a la inmediata ocupación de los bienes en materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo Artículo tercero La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas de conformidad con lo que dispone los artículos 27 de la Constitución y décimo y 20 de la Ley de Expropiación en efectivo y en un plazo que no excederá de 10 años Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales en la Tesorería de la Federación Artículo cuarto Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publiquese Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938 Presidente de la República Lázaro Cárdenas Secretario de la Economía Nacional Efraín Buenrostro Secretario de Hacienda y Crédito Público Licenciado Eduardo Suárez Al Ciudadano Secretario de la Presidencia Licenciado Raúl Castellanos para que lo comunique desde luego Al Ciudadano Secretario de Gobernación Licenciado Ignacio García Telles de la Comunicación y en la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Listenjamos a ver ¿Qué es la Comunicación prensa? Agua